¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy a este stream de hoy Y pues bueno, vamos ledando, vamos ledando Al juego, aquí a Pokémon Unite Este, creo que se está escuchando, ¿no? Creo que se está escuchando Voy a bajarle un poquito de volumen A ver qué tal, qué tal se escucha Ahí, tampoco tanto, ahí está bien Ahí está, ahí está, ahí está Pues ya saben, si quieren unirse son totalmente bienvenidos Voy a ver mis recompensas de mientras A ver, reventos, aquí tenemos pendiente de recoger Premio Halloween Creo que ya hoy se acaba, ¿no? El evento Canjea calabazas, creo que se puede canjear calabazas Tengo nueve Misiones diarias Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Y ya, ¿no? Eso es todo lo pendiente que tengo aquí Acá no tengo nada más Amigos, nada de solicitudes nuevas Y ya, y ahora sí, pues vamos a probar otro combate Estoy probando a Blissey Blissey es Pokémon que es soporte Es tipo normal Este de... es este Pokémon que sale en la serie ayudando a los centros Pokémon Saben, es de Pokémon enfermera Y la verdad es que me está gustando mucho como soporte Ojalá me toque un buen equipo Para no tener pedos con elegir a Blissey Porque luego los eligen cada quien lo que quieren Hacen lo que quieren y pues No nos va bien No nos va bien Ok, voy a ver si alcanzo a elegir a Blissey Sí, pero... a ver, ¿quién más eligen? ¿Quién más eligen? Si no, para elegir a Mamoswin Ya tenemos un Grident Tenemos Charizard, ok Tenemos Garchomp, ok Creo que sí me puedo ir con... Con Blissey Entonces tenemos un jungla No sé quién va a ser jungla Pero... Yo me voy por abajo Con Charizard Vámonos por abajo a ver A ver con qué nos enfrentamos Me gustaría más que Garchomp Se fuera para abajo conmigo Pero, ok Con Charizard está bien Ojalá Garchomp se vaya a hacer jungla Y Natal se vaya para arriba con... Con Grident Pero miren, no, qué bonito Qué bonito Muy abrazable, muy abrazable el Blissey Muy gordito Muy gordito ¿Qué pasó? ¿Se trabó? ¿Se trabó? La verdad, ahí está Ahí está, ya Ya, ya cargó, ya cargó Ok, nos enfrentamos Contra un Vinasaur Cinderace Natal Zalola Mamoswain Y Silveon Ok, muchos atacantes Tenemos equilibrado a nosotros Un soporte Un atacante Y un Un tanque Que es Grident Entonces creo que estamos más Más balanceados Pero el Vinas Se animó más Wain juntos Uf Eso Eso sí Sí me da miedo Sí me da miedo Los demás Los demás Ya no necesitan Tanto problema Pero esos dos juntos Si no van juntos No pasa nada Venga, a ver ¿Quién baja? ¿Quién baja? Ah, nadie va a hacer jungla No me digan que nadie va a hacer jungla No Nadie va a hacer jungla No, 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 no Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Voy a tener que hacerme jungla Yo Voy a tener que hacerme jungla Yo Ni pedo Ni pedo Vámonos a hacerlo jungla Yo me gustaría más que Gridden le hiciera Pero creo que nadie va a hacer jungla Están esos pocos aquí Solitos Vámonos a hacerlo Me in the family Credit cards in the scammers Hitting no licks in the band Blackies Family Why you see this like a panda Going out like a Montana Honey killers on the helmets Blackies Family Why you see Family Paggy smooth Dandy Silent ball Candy Man and a macho like Randy The chopper go action for granted This nigga bullet you bandit Overkillers on the stand I got bras in the land Uh, hecho estos, hecho estos No, no me haces nada No me haces nada No me haces nada Yo me curo Yo me curo Yo me curo Esto que me ayuden Esto que me ayuden La gente Uy, no, no Uy, me alcanzó Me alcanzó Mira Grident También lleva jungla Grident Es que nadie Nadie nació jungla De hecho Nadie eligió jungla Ni de otro equipo Pero Sondra dice Mejor jungla Que Blizzy La verdad es que yo soy muy lento Si no Sin pedos Si no Sin pedos O Garchomp Que Garchomp Se hiciera la jungla Ahí está Ahora sí los chingazos Ahora sí los chingazos Corre Vente, 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 vente Vámonos, vámonos, vámonos Correle, gordo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ah, culito Salte, salte, salte No que te salgan No que te salgas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Se fue, se fue Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos la chingada Vámonos, vámonos, vámonos Nos curamos Nos curamos No nos podemos curar ya Ya mucha curación Mucha curación En cinco minutos Vete pa' allá Vete pa' allá Vete pa' allá No me está contestando Vámonos pa' allá Muerta También, tú también, tú también Se lo puedo sacar A ver, se lo puedo sacar Véngase que lo juro Que lo juro Que lo juro Que lo juro Uy, no agarró las vallas Uy, no, no Nos agarraron todos aquí No he echado nada de puntos No he echado nada de puntos No he echado nada de puntos Me quitaron 30 de puntos En este y la otra De Zapdos Diez segundos de Zapdos Ahí están todos Ahí están todos Ahí están todos Tengo que esperarme A echar este Voy a esperarme aquí A echar este Ajá, que nos lo robamos Que nos lo robamos Vámonos, vámonos, vámonos Que no hay pedo Que no hay pedo Que no hay pedo Ahí se quedaron pendejos Vámonos, vámonos Vámonos La gorda está triunfando Mami Échalos, 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 échalos Uy, no, 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 no No llegamos No llegamos No llegamos Se puede, se puede Se puede, se puede Échanos, échanos, échanos Venga Se pudo Como chingados No 589 Perfecto Perfecto Ahora sí me tocó Buen equipo Yo pensando que Andaban valiendo madres Pero No, sí pudieron Sí pudieron Sí me cayeron En el hocico Hice dos kills Ahora sí no hice Tantas asistencias Pero ya anduve Ya anduve El Charizard Yo pensé que El Charizard y el Garcho Yo pensé que Iban a ser los más malos Y no, resulta que no Resulta que no Se hicieron buenos puntos Se hicieron kills Entonces Está bien chicos Vamos a darle su Vamos a felicitarlos Pero bueno chicos Este Este fue todo por el stream de hoy Este Los quiero mucho Que tengan una bonita noche Y nos vemos En un próximo stream Hasta luego Gracias por ver el video